Vértices, puntos, lados, todo esto hace parte de las figuras planas o polígonos. Vamos a ver cómo están conformados. Chicos, hoy trabajaremos con los útiles de geometría. ¿Todos han traído regla, transportador y compás para construir las figuras? ¿Está bien esto, profesor? Sí, muy bien. Ahora, para empezar, dibujen cualquier figura plana. ¡Mire lo que dibujé! ¿Está bien? Sí, Lucy. Veamos otra. Sí, esta otra. Muy bien, pero tienen una característica fundamental que las diferencia. ¿Cuál es? ¿Puedo decirlo yo? La primera que dibujó es una figura convexa y la segunda una figura cóncava, ¿no? ¡Excelente! Entonces ambas son figuras planas porque están limitadas por líneas rectas o curvas. Y todos sus puntos están contenidos en un solo plano, pero una es convexa y la otra cóncava. ¿Quién se anima a decir por qué pasa esto o cómo hacemos para diferenciarlas? Es muy fácil. La figura convexa es la que, al unir dos puntos cualesquiera de su interior, el segmento determinado por ellos está totalmente incluido en la figura. En cambio, una figura es cóncava cuando existe al menos un segmento que puede trazarse uniendo dos puntos interiores que no está totalmente incluido dentro de la figura. ¡Excelente! Anotemos entonces esta clasificación de las figuras planas y veamos estas figuras. ¿Y un polígono entonces qué es? En realidad un polígono es una figura plana limitada por tres o más segmentos. ¿Y sus elementos cuáles son? Es muy fácil. Son... A. Vértices B. Lados C. Ángulos B. Diagonales Bueno, sigamos recordando. Veamos. ¿Cuáles son los polígonos más conocidos? Triángulos y cuadriláteros. ¿Y por qué se llaman así? Tiene algo que ver con los lados, ¿no? Claro. Fíjense que el mismo nombre nos está indicando la cantidad de lados y o ángulos que tiene el polígono. Tri-3 Cuadri-4 Penta-5 Y así sigue la lista. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. ¡Te daré la respuesta cerca al final! Hola, ¿qué haces aquí? Vengo de comprar papel afiche para el trabajo de matemática. ¿Ya sabes lo que harás? Eso creo. Haré seis láminas. Una donde aparezcan todo tipo de figuras planas y se las agrupe según sean cóncavas o convexas. Otra donde se defina formalmente qué es un polígono convexo. En la tercera señalaré los elementos de un polígono. Vértice, lados, ángulos, diagonales. Una cuarta y quinta para clasificar triángulos y cuadriláteros. Y la sexta para diferenciar perímetro de área. Ok. Veo que con las seis láminas podrás explicar bien el tema que te ha pedido el profesor. Pero falta algo. ¿Qué? Creo que tienes que dar algunas fórmulas para hallar el área de otros polígonos. ¡Ah, cierto! Ya que solo trabajamos con el rectángulo. Entonces, ¿qué opinas si tú armas una lámina con esta lista? Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula365 y no olvides suscribirte a nuestro canal.